Estamos de regreso. Vamos a hablar a continuación de Colombia. Desde su elección, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido criticado por diferentes sectores sociales, principalmente por ser considerado un defensor de los intereses de los grandes sectores económicos. Es así como avanzan investigaciones que favorecen a grandes empresas, mientras los asesinatos de líderes sociales quedan en la impunidad. Las detenciones irregulares a estudiantes de universidades públicas y líderes de oposición también hacen parte de las críticas a la Fiscalía. Son muchas las críticas que ha recibido el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, especialmente por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas que lo han señalado como un enemigo del proceso de paz en Colombia. Tal vez de las cosas más graves que promovió fue que la Jurisdicción Especial para la Paz no tuviera competencia para el juzgamiento, la investigación y juzgamiento de terceros. Esto es sumamente grave porque sabemos que el conflicto armado, las violaciones a derechos humanos muchas veces han sido agenciadas por empresas. Diego Martínez, secretario técnico de la Comisión de Seguimiento, Verificación e Implementación del Acuerdo de Paz, aseguró que los intentos para arrestarle competencias a la JEP afectan directamente los derechos de las víctimas. Hemos sentido efectivamente un ataque especialmente dirigido del fiscal general de la Nación para afectar la independencia judicial de la JEP y en esa medida la independencia judicial de la JEP afectada afecta a todas las partes en el proceso, a víctimas, a presuntos perpetradores. El también asesor jurídico de los diálogos de paz en La Habana denunció además una serie de persecuciones a quienes han trabajado por la implementación del acuerdo. En el caso de los abogados ha venido existiendo una serie de seguimientos y persecución y nombramiento en audiencias sin ni siquiera abrir un proceso judicial y permitir ninguna posibilidad de defensa en el marco del debido proceso. El fiscal ha tenido que responder a señalamientos que lo vinculan con la defensa de los intereses de grandes sectores económicos como el Grupo Aval, el escándalo de Odebrecht y el ocultamiento de bienes no declarados en el exterior como un apartamento en Madrid y dineros presuntamente recibidos de paraísos fiscales. Hay mucho pillo unido al cual le incomoda el accionar del fiscal general de la Nación y por eso han venido preparando en las últimas semanas una verdadera conspiración. A esto se suman los falsos positivos adelantados por la Fiscalía y las detenciones irregulares. Miren, en los casos puntuales que el fiscal general de la Nación ha utilizado para su provecho político, económico, personal y político están el caso de Odebrecht, está el caso de los empresarios del sur de Bogotá, de Mercandrea y demás, está el caso de los estudiantes de la Nacional y otras universidades públicas, está el caso de Santris, concretamente está el caso de la corrupción electoral. Los colombianos esperan que la Fiscalía avance con la investigación de los asesinatos de líderes sociales y de las violaciones de derechos humanos, que respeta la independencia judicial de la JEP, que sea un órgano independiente y que no responda a intereses particulares. Gracias.